episodio 1 vuelta al cole vamos allá episodio 1 vuelta al cole el capitán de wish nunca le han hecho gracias las operaciones chapuceras y esa última salida fue una cagada total no da tiempo a leer identifica y arrestas fechoso con orden de arresto vale ken laurenz vamos a intentar acordarnos anteriormente en hardline he puesto subtítulos es el que más me está gustando de historia el derecho a permanecer en silencio super guapo de verdad muchos muertos y uno bajo custodia policial tras un dramático asalto de la policía a un hotel en overtown es el cuarto incidente violento de esta semana en miami relacionado con las drogas vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo en exclusiva para sky five al capitán julian doce esta es una investigación en curso no hay comentario señor es una investigación en curso ese es mi comentario si no hubiera comentario diría sin comentarios donde demonios están todos guerra de drogas señor lo he visto en la tele como en los 80 quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino pero espero que con una camiseta rosa mientras tanto esto daré estás en misión especial detectives mendoza y dao a mi oficina vosotros dos os conocéis más o menos bien seréis compañeros sentados mendoza hoy has incautado varios kilos de cocaína este es el que acaba en la cárcel ahora dime por qué marcan la coca es el símbolo de fabricante demuestra que está sin cortar correcto la coca tenía un sello que no habíamos visto vuestra última captura dice que es de tyson lasford con quien la detective dao ha tenido varios encontronazos quiero que lo traigáis para hablar con él señor la última actuación de mendoza no te ofendrás fue una cagada total os llevaréis de fábula podéis marchar no le gusta para que conste en la habitación del hotel seguía las instrucciones de stoddard ya claro nada de excusas detectives no es una excusa sólo contexto entonces qué pasa con tyson lasford su boca es para los ricos e incautos los tíos que arrestaste tyson juega en otra línea pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio pues vamos a buscar uno me has leído la mente detective así que ten cuidado esta noche esta guerra de drogas no es una broma no hace falta que me lo digas en los seis últimos meses he perdido a dos amigos eran agentes de uniformes sí ya me he enterado lo siento yo también miami se ha ido a la mierda eso es lo que hacemos no recoger la mierda justo como decía stoddard que te encantaba ser policía y dios el tipo este deja tranquilo el parabrisas vale vale y si y si detective debe debe sólo cinco dólares vale ya 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 es que soy todo un emprendedor lo siento cuando estoy de servicio vale vale muy bien bueno agente ocúpase del barrio tenga cuidado vale capullo sabes el barrio en el que crecí no está muy lejos en serio sí que te montaste en el dólar déjame adivinar eres de south miss no para nada soy de los ángeles de orange county y tú qué te caíste del dólar sí algo así es esto será un registro de drogas no consiento ningún registro tengo una causa probable que a tuyo no necesito consentimiento ee guzman a quien tienes ahí a nuestro amigo hagas tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de hot shot hax donde está tu colega tap y yo que sé dónde está tap estáis buscando a tap sí lo has visto no pero vi a su colega briggs con la gente de tap en la 12 genial guzman muchas gracias bien hecho detective no puedo impedir que me envíe mensajes así que te criaste aquí pero no naciste en mí a mí no no en la habana como saliste de allí con mi madre es una mujer de armas tomar y tu padre ni idea llevo unos 20 años sin verle intentábamos alejarnos de él a toda hostia sigue en que va puestos a adivinar diría que está muerto no es que me importe parece todo un caballero lo que era era todo un no sabía lo de la notificación lo que digo es que como coño voy a saber lo de la notificación ha qué todo bien señora la tapa no encaja coño buena suerte señora y quieres que pida refuerzos mendoza se seguro que central envía 1 su at parece en los angeles esto Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos a todo el barrio. Oh, vale. Aquí 13, salimos del vehículo. La ciudad bloqueó las viviendas de protección, así que solo hay una salida. ¿Qué medida tan estúpida? El tipo al que buscamos suele andar por aquí. Mira la silla. Eh, agente, ¿me echas una mano? Eso no estaba de coña, colega. Mi cuerpo es mi templo. ¿Entiendes? Supongo que conoces el barrio. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Mierda. ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. Seguro que sí. Rubén, hazme un corto a ese tío. ¿Me des una bolsa? Puedo fallar. En realidad no tengo una bolsa. No tengo una bolsa. No tengo una bolsa. No tengo una bolsa. Tú primero. Este tipo me conoce. Os digo que podemos hacerlo. Como si siempre supiéramos. Y a la mierda. Lo pilláis, ¿eh? No te... ¡Quieto! ¿Qué coño queréis? Policía de Miami. Tenemos algunas preguntas. Eh, detective. ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero. Haremos de poli malo y de poli peor. Tu amigo Tab. ¿Dónde está? ¿Qué te jodan, tío? Vale, pasemos a poli peor. Nick, acaba con él. Espera. ¿Qué haces? Dime dónde está Tab y nos iremos. Proteger y servir. ¡Y una mierda, tío! Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba hoy. Vamos, Mendoza. No puedes seguir saliéndote con la tuya. ¡Conozco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No, pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado. ¡Qué me joda! Vamos, Tab está en las viviendas de protección de Arcolla. Puede que no por mucho tiempo. Oh, mierda. Esa es la gente de Tab. No queremos que sepan que venimos. Sígueme. Atrás. Vamos, por aquí. 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 No le contarás a nadie que hacemos esto ni la compañera. ¿Hacer qué, detective? Buen chico. Vale, vamos. Vale, lo tengo. Venga, pasa. Muchísimas gracias. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Parece que fue un marrón de verdad. Pero tú te ocupaste de ello. ¿Qué te parece, Stoddard? No duramos mucho de compañeros. Stoddard es un elefante. Y el mundo es su cacharrería. Recuerda que este es el territorio de Tab. Si nos ven, le dirán que estamos aquí. Debemos pasar desapercibidos. Vale. Es que no defiendas. ¿Pero qué dices? ¿Qué te entiendes? Si estás defendiendo, ¿cómo vas a decirle que gano? ¿Sabes lo que tengo? Ni te lo imagino. ¿Por qué tienes que ser así, tío? Observa cómo te dices. Y no te quedas. Tu jugo a ganar. ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano ahora son míos. Ahora que lo pienso. Mejor que sean 50. ¿Quieres jugar otra? Ah, vale. Mierda, estamos bloqueados. Lanza algo para distraer. Mierda, que se ha roto ahora. ¿Darril? Ha sonado como si algo se cayera del tejado. Si el trasto del aire se rompe, me voy con mi hermana. Si se rompe, lo arreglaré. Igual que arreglaste. Igual que arreglaste. TAP está ahí delante. Pero no podemos pasar por delante de esos dos sin acabar al menos con uno de ellos. ¿Puedes separarlo? Sí, entendido. ¿De qué estás hablando? Así es el juego. ¿De qué juego es ese? Nadie. Es que se escala un momento. Ahí va, Yago. Me moriría aquí todo el día. No hace falta. ¿Oyes algo? ¿Oye, Salgo? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te ahorras? Porque te alcanzaré. Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krat Maga. El karate es un rollo muy místico. Oye, tú flipas. Tapp y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tapp nunca lo dejó. Levanta. Las manos en la cabeza. Eh, Tapp, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándome. ¿Has visto las noticias, no? Es que ha escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Nick, las esposas. Ah, pensé que nunca me lo pedirías. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio. Luego es aburrido. Tapp. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto. Así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que haga? Hola. Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está. ¿Y tu micro? Di algo. Puto soplón. Eh, Zopenko, este trabajo no se trata de chivarse a nadie. Así que entra, comprueba que Tyson está y sal cagando leches. Parece fácil. ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Nick, busca a Tapp con tu escáner. ¿No? Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales. Alucinante, compañero. ¿Cuál es la última vez que ese baño se acaba? No lo sé, tío. Pero debe de estar buscando a Tyson. Es un colgado. Eh, tío, busco a Tyson. ¿Tyson? No va a ser fácil, payaso. Venga, con él. Ayuda a un hermano. Tío, alárgate. Vete a casa. Oye, necesito hablar con Tyson. Tranqui. Contrólate un poco. Hermano. Vale. Estamos dentro. Vamos, Tapp. Llévanos a este país. No reconozco a ninguno de esos tíos. Sigue con el escáner. Averigua quiénes son estos tíos. Vale. Un momento. ¿Quién? Lawrence. Esa cosa tiene un micrófono. Escanea la zona para interceptar sonidos. Las de ese sitio son una pasada. ¿Sabes cómo me la pediría? El Fidel. Aquí se respira mucha tensión. ¿Está Tyson por aquí o no? Sí, vamos a charla. Recibido. Grandes, grandes. De tres pisos. Yo no me acuerdo cuánto cuestan las de tres pisos. ¿Tú sabes cuánto cuestan? Ah. No lo sé. Sí, me voy a escuchar por aquí. Esos partidos de ni por qué. Pues nada. ¡De verdad! Eh, eh, está malos, ¿ah? Tyson está por aquí. Tienes cinco minutos. Basta con eso. Tapp. ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson. Escameado. Necesitamos pruebas de que estuvo aquí. ¡Mierda! No hay contacto visual con Tyson. No hay dos semanas. Ya me conoces. Quizás se mueva. No vayas por ahí preguntando por mí. No es muy seguro. Tyson. ¿Sólo una más? Por favor. Bueno. Siéntate. Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema. Ningún problema. ¿Quién coño viene? Ni idea. Escanea a todos los que puedas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Van a por Tyson! Vamos. Hay que ir a por él. ¡Ya! Central aquí 13. Se oyen disparos. Vamos a actuar. Tiroteo entre la tercera y la 33. Atención todas las unidades. ¿Quién es? Venga, vamos. Yo te confío. Arresta a esos tipos. ¿Juárez? ¿De verdad crees que Nel traería gentuza de Juárez? Atlanta, quizás. ¡Alto! ¿Quién de hecho se está disparando? No lo sé. No lo sé. ¡Mierda! ¡Puta pasma! ¡Cari! Te cubro, Nick. Conozco a ese tipo. Escáñalo a ver si hay alguna orden contra él. Bueno, este es el que tengo que arrestar. Arrestar. Sospechoso 10-27-10. Tenía su torre. El chico de TAP nos ha llevado a él. Sí, los tenemos aquí. ¡No te muevas! ¡Policía! Va. Central, enviad un transporte. ¡Vale, vamos! ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Pero qué cojones! Nos van a faltar esposas. Estás estresado. Tienes muy malos. Ahora estoy estresado. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ni un paso más! ¡Se acabó! ¡Fuera! 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 ¿Qué coño? ¡No te muevas! ¡Estás detenido! ¡Pero qué cojones! ¡Murrido! ¡Murrido! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¿Cómo no pensaste a ellos? ¡Sí, vayas a carretas. ¡¿Cómo?! ¡Si nos hicimos discrepentos y nos libraremos de esa mierda! ¡No podéis leer de mí! ¡Murrido! ¡Qué coño estabais pensando! Tontos del culo, solo teníais que decirme dónde está, dónde está Tyson. ¿Dónde coño está Tyson? Es lo único que quería saber, y os hacéis los tontos, por un... ¡No te muevas! Quieto. ¿Dónde subimos? Por acá. Despejado, vamos arriba. Deberíamos estar cerca de Tyson. ¡Alto! ¡Manten las manos en alto! ¡Las manos arriba! Tremenda... tremenda redada. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! Voy a echar un listado. ¡Ajámenes recibiendo a Diccaro! ¡Lendada! A todas las unidades. Trece informa de disparos y posiciones. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! Pasillo despejado. Comprueba las aulas. Recibido. No hay nadie. ¿Escaner? ¡Ajámenes recibiendo pruebas que nos lleven hasta Tyson. ¡Ajámenes recibiendo pruebas que nos lleven hasta Tyson! ¡Vale! Vale. Es un comienzo. Buen trabajo. Recuerda, si esa cosa hace ruido, hay pruebas cerca. ¿Has encontrado a Tyson? ¿Qué coño? Cae, mira esto. Tyson no estaba aquí. Era una videoconferencia. Mierda. ¿Podemos volver a conectar? Joder. Vosotros los trajisteis hasta aquí, ¿verdad? Perdona, pero el capullo que intentaban matar era a ti. Hola, Tyson. Ah, joder. Esto se está poniendo feo. Tu amigo Tab se ha alargado. Creo que tus chicos están muertos. Joder. Mira. No son mis chicos, ¿vale? A veces les pasaba algo nada más. ¿Quién intenta matarte, Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí. Dinos dónde estás. Podemos protegerte. Lo siento, pero no te creo. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto. Central, aquí 13. Necesitamos rastrear una IP de salida. 13. Rastreo en curso. Y... Estamos conectados. Danos unos minutos, 13. Recibido. Vamos. No les bastará con unos minutos. Así que sabemos lo que tramaba Tyson, pero no hay nada que nos lleve hasta él. neutral sistema. No. 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 Necesitamos... Una escopeta. Un buen policía sin su escopeta... ...no es policía. Vale. Eso ya me gusta. Pero siempre con la pistola. ¡Sí! ¡Mierda! ¡Entonces tenemos que salir de aquí! ¿Tú crees? ¡Mierda! ¿Habéis visto a estos dos polis? ¡Mierda! No permitiremos que la polis se meta en esto. ¡Alto! ¡Que nos ha arrestado! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pacedlo! ¡Están disparando todo esto! ¡Piroteo! ¡Mierda! ¡Cogerlo! ¡Mierda! 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 ¡Te he渴ido a abandonarte! ¡Que te jodan! ¡Mierda! ¡Aporta eso! ¡Mierda! 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 ¡Es unajar! ¡Set! ¡Mierda! ¡Es una agenda! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Kai! 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 ¡Kai, espera! No... ¡Ataquad por ambos todos! ¡Un arma! ¡A suelo! ¡A suelo ahora mismo! ¡Somos polis! ¡Somos polis! ¡Está herida! Creo que es una célula. Tienes suerte de no haberte desangrado. ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también. Detective, ¿conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí, trabaja con hojas de cálculo. Muy guapo el episodio. Muy, muy guapo. Voy tal cole completado, gente.